La pintada de prodigiosas manos de esta hermosa tierra de gente buena es que tenemos nosotros esta exquisita pieza artesanal que luzco yo hoy, el sombrero pintado. Pero ¿sabe usted de dónde viene el nombre La Pintada? Este era conocido como el Valle de la Inmaculada Concepción. Aquí existía una casa pintada que era una tienda, propiedad de la familia Apolayo. La gente bajaba aquí precisamente a abastecerse de productos y decían, vamos a la casa pintada. De la casa pintada terminó siendo La Pintada. ¿Lo sabía o no lo sabía? El origen del nombre La Pintada. Ahora sí, otro tipitit por Elena Llorach para que usted se contagie de panameñidad.